Bienvenido al 5.3 Estas son apretidas de las nalgas ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Dos,itos,itos! ¡Ah! Ya nos vamos por otro lado Ya! ¡Camile, vámelo! Mira, ya andan bien sudadas Vamos a hacer la posición segura hasta aquí ¡Vámonos, Camil! ¡Bye! ¡Vámonos, Camil! ¡Vámonos hasta acá! Allá que brinques.